Bueno, y esta noche, antes de apagar la luz, fíjese que uno de los hipopótamos descendientes de la colección del narcotraficante Pablo Escobar, ¿qué cree que le pasó? Murió atropellado. Sí, también atropellan a los hipopótamos. O sea, ya nadie se salva. En un comunicado del gobierno de Colombia se informó que el hipopótamo murió al ser impactado por un auto y el conductor tuvo que recibir atención médica. Este hipopótamo es parte de las decenas de animales que habitan en Colombia luego de que en la década de 1980 Pablo Escobar importara un hipopótamo macho y tres hembras. Uno macho y tres hembras, eso me suena a orgía, para su colección de animales salvajes. Luego de la muerte del narcotraficante en 1993, las autoridades colombianas reubicaron a varias especies, pero no a los hipopótamos, ya que eran difíciles de capturar y más difíciles aún de transportar, así como lo escuchan. Lo irónico es que lo que no hizo Pablo Escobar, que fue matar al pobre hipopótamo, lo hizo un conductor que lo arrolló. Nos vemos mañana, no me fallo.